Muy buenas chavales, aquí estamos de nuevo En otra vez Otras partidas más de bonificación A ver A ver ¿Qué ocurre en baja confirmada? Yo No soy muy partidario de jugar a baja confirmada Porque la verdad que La peña se saca muchas rachas No hacen más que coger chapas, te roban las chapas Lo que haga falta por sacarse una racha Son así de sucios los compañeros Tanto los compañeros como los enemigos, las cosas como son Así que A ver ¿Qué podemos hacer? Hostia tú, tío Hostia tú, tío Por si hagaso Es que no puedo darle con esto, tío La espalda, palomo ¡Joder! ¿Quién estaba ahí? Ah, que era el enemigo, que es lo bueno Que estaba yo con el enemigo ahí Vaya tela, tío Vaya tela Mira, si es que están en la casa del rato, tío Ya la mata, ya la mata Buena, compañero Vaya tela, tío Vaya tela, el enemigo ahí Ya la mata, ni otra lo tengo ¡Mierda puta, tío! ¡Mierda puta, tío! Voy a cargarlo Se mata el mismo con el coche, vamos Uy mira otros que habían ahí tío Ahí si podemos hacer algo con el DSR, nos hacemos un par de bajitos, ¡Uy va! Ahí va, ¡Ah! ¿Ya no está? Sí, sí que está, sí que está, lo que se ha movido para la izquierda ¡Ah! Señor ¿Con quién es? Es que... A mí así, me da muchísimo asco jugar En pie Baja confirmada Enemigo abatido Enemigo en camino Hostia, el Dragonfire, así que tendría que meterle con el RPG No tenía una clase con el otro cohete, tío No me digas que no ¡No me digas que no, hombre, no! Es que no se mueren, tío Es que vienen las dos putas de la mano ¡Qué puto de la mano que se da, polla! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! El de los C4 Madre mía Madre mía Es que, madre mía, ¿por dónde salen? Baja, tiene ganas ¡Han crevillado! ¡Sí! Ahora vas a venir a robarme las chapas, me cago en Dios ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! UAV al espérmico UAV de respuesta en camino Baja confirmada UAV en camino Baja confirmada ¡Listo! Siguiente el torno a la espera Relámpago a la espera Baja confirmada Sí, sí, pero... Tu caes primero, hermoso Y espérate que vuelvo ¡Es que es un mierda el francotirador este! ¿Qué pollas hacéis quieto? ¡Hostia! Llegamos a su posición, Yamir Relámpago aliado en camino ¡Recargo! Mira, 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 los han caído Ha caído todo el equipo, chaval Ha caído todo el puto equipo Sí, estáis campeando ahí atrás si queréis que venga Venga, hombre, tío ¿Cómo van a hacer ahí atrás? ¿Este qué? ¿Ese qué? Es más listo, ¿no? Me quedo aquí solo Joder Tendría que haber agachado ahí, tío ¡Muerto! ¡Seguro! Rápido me matan, tío Es que no entiendo Los matas súper bien Luego no matas El enemigo ha destruido su equipo Misión casi cumplida Baja confirmada Baja confirmada Bueno, por lo menos vamos haciendo Porque he visto lo visto Toma, jo, petazo Uy, 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 va Mami, chico Que vamos a mostrar chapas Que está dejando el cintinela Claro, es que solo puedes morir Tu compañero, ¿verdad? Porque como vais de la manita Claro, solo muere uno Bueno, 38, 21 17 chapas conseguidas Ya se ve, ¿no? A lo que va cada uno En el estudio 34, 31 17, 17 29, 7 17, 17 13, 11 Que yo no he cogido las chapas No es porque no quiera Porque algunas me las han quitado Que es diferente Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado Adiós E ahí es lo que vamos faire E ahí es lo que voy a hacer